Suena la DC El maestro y los cantantes Ahora verás lo que es tener las alas rotas Ahora sabrás lo que es llorar por la derrota Lo que me trajo tu maldad no tiene nombre Pero ha llegado sin piedad el contragolpe Porque me dices que ya estás arrepentida Que hiciste mal, que soy el todo de tu vida Pero ya es tarde para cargo de conciencia Y en el pecado llevarás la penitencia Tenía que cansarme alguna vez de tus mentiras Tenía que cansarme de rogar todos los días Pero ahora estoy feliz, ya no te quiero más No busques mi perdón, vete de mí Ahora verás lo que es tener las alas rotas Ahora verás lo que es llorar con la derrota Lo que me trajo tu maldad no tiene nombre Pero ha llegado sin piedad el contragolpe Ahora verás lo que es tener las alas rotas Ahora sabrás lo que es llorar con la derrota Lo que me trajo tu maldad no tiene nombre Pero ha llegado sin piedad el contragolpe Porque hoy me dices que ya estás arrepentida Que hiciste mal, que soy el todo de tu vida Pero ya es tarde para cargo de conciencia Y en el pecado llevarás la penitencia Tenía que cansarme alguna vez de tus mentiras Tenía que cansarme de rogar todos los días Pero ahora soy feliz, ya no te quiero más No busques mi perdón, vete de mí Ahora verás lo que es tener las alas rotas Ahora verás lo que es llorar con la derrota Lo que me trajo tu maldad no tiene nombre Pero ha llegado sin piedad el contragolpe El contragolpe ¡Gora!